No estoy viviendo tanto que no puedo asimilarlo Y deberíamos dejarlo Voy volando alto, ya no veo los tejados En los que solíamos besarnos Y ahora tú quieres más Ahora tú te quieres quedar Ahora yo no quiero estar Ahora yo soy el que está mal Ya no hay coordenadas Estoy jugando en la grada Y no predije esa jugada Ya no soy el mismo Y me han sacado de portada Como el capullo de la semana Y ahora tú quieres más Ahora tú te quieres quedar Ahora yo no quiero estar Ahora yo soy el que está mal Y ahora tú quieres Y ahora tú eres más Ahora tú te quieres quedar Ahora yo no quiero estar Ahora yo soy el que está mal Ahora yo soy el que está mal Ahora yo soy el que está mal